El Gobierno Nacional ya envió al Congreso la ley denominada Ojarasca, que tiene por objetivo eliminar unas 70 leyes que son obsoletas y que además se considera que afectan a las libertades individuales y también al aspecto económico. El objetivo es mejorar la seguridad jurídica y también, por otro lado, desarrollar las libertades individuales y colectivas. Se van a eliminar leyes que fueron creadas allá por el siglo XX y que ya están fuera de lugar. Estas han sido por administraciones tanto democráticas como también militares. Una de las leyes que van a ser interrogadas son aquellas que se consideran cuestiones absurdas, por ejemplo, el hecho de supervisar reuniones privadas o la microfilmación de documentos, es decir, aquellas que hasta han sido superadas también por la tecnología que hay actualmente en el mundo. Hay puntos claves que se contemplan en esta ley, como eliminar todas aquellas leyes que son inútiles, modernizar el sistema y garantizar, como dijimos, fundamentalmente, las libertades individuales de los que habitan en este país. ¿Vos qué opinás? ¿Son necesarios todos estos cambios? ¿Son necesarias estas leyes? ¿Es necesario modificar la actual reglamentación que nos rige en el país?